Buen día, esta es la informa de las condiciones del tiempo para hoy 17 de marzo. Se mantiene el desplazamiento de los sistemas de alta presión sobre el Atlántico y el Caribe y esto mantiene la aceleración de los vientos alicios, los ejes de vaguada interactuando con los sistemas de baja presión de nuestra región, aportando a un flujo de viento bastante favorable para los desarrollos de nubosidad y por ende el cielo entreparcialmente nublado ha cubierto en nuestra región. En las siguientes horas se mantendrá la incursión de nubosidades desde el mar Caribe hacia la región de la vertiente caribeña, generándose así lluvias dispersas, un incremento paulatino de la nubosidad en las provincias del Pacífico Panameño, generándose algunos aguaceros dispersos con posibilidad de algunas descargas eléctricas, principalmente para Chiriquí, entre Cocle hasta el Darien, península de Azuelo con cielo parcialmente nublado y condiciones secas. Hora de la noche mejoran gran parte del territorio nacional las condiciones del tiempo, algunas lluvias dispersas en el área del Caribe, se mantienen los aguaceros aislados en Chiriquí y de igual manera en la provincia del Darien, condiciones secas el resto del territorio nacional. Temperaturas máximas de hoy entre 24 a 28 grados Celsius en la región del Caribe Panameño, entre 22 a 26 grados Celsius en la cordillera central y en la región del Pacífico variarán entre 30 a 34 grados Celsius. Condiciones marítimas, advertencia a lo largo del Caribe Panameño, la misma estarán generándose olas frecuentes no mayor a 2 metros de altura, de igual manera en la región del Golfo de Panamá con olas no mayor a 1 metro de altura, condiciones favorables al resto del Pacífico con olas no mayor a 2 metros de altura. Índice de radiación ultravioleta variando entre muy alto a extremo en gran parte del territorio nacional. Para mayor información visite nuestras redes sociales y página web. Que tengas todos un excelente día.